A pesar de que Cozumel es considerado uno de los principales destinos turísticos, las instituciones de salud pública siguen teniendo carencias al ofrecer un mal servicio en la población. Con respecto al Seguro Social, los derechohabientes se siguen quejando de la mala atención en general y uno de los mayores problemas que se tiene es la falta de medicamentos y los pacientes o enfermos, en especial los diabéticos, se esperan hasta un mes para poder medicarse. Es el medicamento que creo que para todos, para todo, todo el derechohabiente no hay escasez de medicamentos definitivamente. Y yo también porque la realidad es todo cáncer de próstata y para que me den mi ámpula tarda hasta 15 días para que la traigan, ¿me entiendes? Para que la busquen definitivamente, por la cual, pues oigo que mucha gente se queja, que mal servicio. Ellos tienen que comprar ese medicamento porque así es, pero a veces tarda hasta 8, 10, 15 días. Me acaban de entregar la que me correspondía hace un mes, casi un mes, y me la puse enseguida el viernes a 8 días, ¿me entiendes? Y tiene que ser específicamente el día que me toca, el 7 de cada mes, ese día me la deben poner, según el urólogo, que no me debo detrasar. Ya consulté, la doctora no me dijo que me van a tomar placas, y ya estaba yo en el consultorio, me dicen, te van a tomar placas, no te dijeron no, y vengo a sacarlo porque es urgente, me lo van a hacer, no, que tienes que hacer cola. Y a veces, pues sí, los medicamentos no llegan, no hay, no hay, tardan en venir, mayormente para diabéticos. No hay, no hay, no hay las pastillas, no, no hay, este, sí, los medicamentos necesarios hacen falta. ¿Y qué hacen los enfermos, esperan? Pues tenemos que esperar, no nos queda de otra. Tenemos que esperar que llegue, y por ejemplo, los paradiabéticos, pues es, este, es urgente tenerlos. Mencionaron que otro de los problemas es conseguir una cita médica, donde los derechohabientes esperan varias horas, pero de nada sirve si no hay medicamentos. Pues que no hay la medicina, que yo venga de aquí 8 días, sí, sí, siempre pasa. Va a sacar cita y mire que cómo está la fila, sí. ¿Desde a qué hora se está acá? Pues estoy desde las 7 de la mañana. ¿Y todavía no le toca a la fila? Todavía no me toca. Va a tener que esperar. Sí, va a tener, porque me urge, pues. Cozumel ha crecido y los derechohabientes han rebasado la capacidad de atención en la clínica, lo que provoca un mal servicio y los enfermos en su mayoría nunca se recuperan o lamentablemente fallecen, mencionaron. Cozumel ya creció y seguirá creciendo, mientras el seguro no está en condiciones de recibir tanto, ahí ve usted la cola. La fila. Así es. Mucha gente también está diciendo que hay falta de medicamentos. Eso ya es asunto del gobierno, ese es el que tiene la obligación. Cuando vienes a hacer una cita te dan de acá a tres meses, entonces es demasiado tiempo. Si uno tiene una enfermedad que necesita atención rápida, pues, imagínese, de acá a tres meses ya estás muerto. Vienes a buscar medicamentos y no hay en existencia. Y, pues, a veces lo necesitas y lo tienes que comprar de tu bolsa. Y los medicamentos, pues, no están baratos, están caros.